En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera hoy con nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera hoy con nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera hoy con nosotros, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegamos al final de nuestro pequeño recorrido, nuestro breve curso sobre la fe, que ha tenido como principal propósito ayudar a preparar y celebrar el año de la fe. Con la bondad de Dios, este año de la fe, tiene su sitio entre el 11 de octubre de 2012 y la fiesta de Cristo Rey al final de noviembre del 2013. Pero espero que estas reflexiones sigan siendo útiles, no sólo en el marco de esa celebración, sino en otros momentos de nuestra vida. Hemos tenido ayer, pues, una jornada intensa, comentando de las falsificaciones, las amenazas y los sutiles enemigos que tiene la fe. Y la conclusión es que hay que proteger ese don. La fe es un don, no lo podemos producir, pero sí lo podemos proteger. Y la primera recomendación, antes de hablar de crecimiento, es hablar de la protección. Es un tesoro que se ha recibido. Se parece mucho a lo que le sucede a un religioso o a una religiosa con su vocación. La vocación no se puede producir, la vocación no se puede demostrar a la manera de un teorema de la geometría. La vocación es un regalo, pero recibido ese regalo hay que protegerlo. Entonces, lo mismo pasa con la fe. La fe es un regalo, pero ese regalo, una vez recibido, hay que protegerlo. Y, por supuesto que las protecciones son muchas, y de eso, pues, vamos a hablar en este momento. Pero, para no perderse, es bueno tener en cuenta que hay tres líneas fundamentales de protección para que las tengamos muy en la mente. La primera, que la hemos mencionado muchas veces, es la humildad, porque precisamente se necesita de esta virtud para quitar el centro de uno mismo y para realmente poner el centro en Dios. Uno, sin darse cuenta o dándose cuenta, uno pone el centro en uno mismo. Y eso se llama soberbia. Y poner el centro en uno mismo es primero voy yo, primero mis gustos, primero mis derechos, primero mis proyectos. Todo lo que me ponga a mí en primer lugar está indicando que estoy centrado en mí. Por el contrario, la humildad al devolverme a la verdad de lo que soy y al revelarme la verdad de lo que Dios es, me invita, yo diría, me empuja a poner mi centro en el Señor. Entonces, esta es una línea de protección muy grande y esto hay que pedirlo. Lo mismo que pedimos la fe, hay que pedir el don de la humildad. Uno no debe considerarse humilde, ni siquiera por haber padecido dificultad de humillación. Cuidado que también esta virtud tiene sus enemigos sutiles. Entonces, por supuesto que los tiene, y uno de los enemigos sutiles de la humildad es creer uno que porque enfrenta oposición o porque pasa por humillaciones o porque tiene privaciones ya es humilde, no es cierto. La humildad es don, hay que pedirla y también hay que cuidarla. Pero la humildad a su vez protege el tesoro grande de la fe, según estamos viendo. Lo segundo que hemos visto que es indispensable para proteger la fe, lo hemos repetido muchas veces, es el don del santo temor de Dios. Permítaseme repetir aquí, este temor de Dios, por supuesto no es miedo, este temor de Dios es temor de ofenderle y este temor de Dios tampoco es inseguridad. No se trata de volvernos inseguros, dubitativos, irresolutos, no. El temor de Dios nos hace resueltos y nos hace comprometidos y nos hace firmes y nos hace vigorosos, pero vigorosos en Dios. Es decir, lo grande del temor de Dios es que hace que nosotros pongamos como primer criterio lo que Él pueda desear, lo que Él pueda querer y precisamente porque queremos centrarnos en su divina voluntad, por eso tenemos que preguntarnos muchas veces si realmente, si realmente estamos buscando esa voluntad. Y por eso esto va unido a la tercera línea de protección, que es el conocimiento de sí mismo. Decía Santa Catalina que este era el comienzo y fundamento de toda vida espiritual. Nótese por favor el vínculo tan grande que hay entre estas tres protecciones, que muchas veces se confunden. El humilde se conoce a sí mismo, el que se conoce a sí mismo encuentra la humildad. El que vive en el temor de Dios aprende a ser humilde. El que vive en la humildad aprende a reconocer la grandeza de Dios y la grandeza de su amor y teme a ofenderle. El que está en el temor de Dios precisamente se resguarda de los ídolos, de las ilusiones del mundo, de las fantasías del propio yo y por eso llega al conocimiento de sí mismo. El que está en el conocimiento de sí mismo, ve sus fragilidades y en esa conciencia de las fragilidades aprende lo que es el santo temor. O sea que estas son las tres líneas grandes de protección del don de la fe. Y son tres líneas de protección que tenemos que buscar y tenemos que pedir. Uno no se conoce a sí mismo, uno tiene muchas mentiras que se van metiendo y Jesús, recordemos ese pasaje, dijo es que va a llegar el punto en que la gente va a buscar la muerte de ustedes y van a creer que le están dando gloria a Dios con eso. Hasta allá puede llegar el extravío de la mente humana. Entonces por eso se necesita mucho de esto y ya a partir de aquí pues podemos seguir la guía que se ha repartido antes y encontramos que el primer camino de crecimiento en la fe pues es la oración. Una oración que es clamor, una oración que tiene que salir, que tiene que salir del alma. De lo más profundo del propio ser, una oración en la que uno tiene que tener conciencia Dios santo en esto se me va la vida, si me equivoco en esto me equivoco en todo, si pierdo esta luz lo pierdo todo. Dice Jesús la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está en tinieblas ¿cómo serán tus tinieblas? Ese pasaje que es un poco enigmático ha recibido distintas interpretaciones, una de ellas tiene que ver con esto. Por ejemplo, ese ojo es el conocimiento de sí mismo y entonces si no hay ese conocimiento, si uno no se da cuenta del peligro en el que está, si uno no puede hacer una lista de en cuáles cosas uno se puede estar equivocando, de por Dios detente y clama al Señor. Una de las señales de que uno sí se conoce es que puede hacer una lista de las cosas en las que uno puede caer, de las cosas en las que uno se puede engañar, si uno no tiene esa lista, si uno no tiene esa claridad, pero claridad, claridad de hacer la lista, de escribir, si uno no tiene esa claridad probablemente se está equivocando. Entonces, como son tan grandes los peligros, como son tan astutos los enemigos, como son tan profundos los abismos, como son tan fieras las bestias que pretenden destruir lo que hay en nosotros, pues, pues ¿qué nos queda? El clamor, el clamor, la súplica. Si no hay una súplica profunda, pues realmente estamos en un peligro muy grande, pero muy, muy grande. Por otro lado, esa oración le agrada a Dios y Dios le responde al que le pregunta con esa sinceridad, al que le pregunta con ese clamor, con lágrimas en los ojos. Dios no deja de responderle. La carta de Santiago dice, Nuestro Dios concede sabiduría al que se la pide. Es esta sabiduría, porque saber esto es tener un mapa en la vida, ignorar esto es estar perdido, así uno logre lo que uno quiere. Acuérdate lo que dijimos de la programación neurolingüística. Uno puede lograr sus objetivos, uno puede estar logrando sus metas, uno puede estar teniendo éxito y sin embargo estarse perdiendo. Bueno, cuando Lutero rompe con Roma y cuando ya queda claro a todo el mundo que él ha roto con Roma, lo primero que le sucede a Lutero no es fracaso, éxito. Lutero tuvo muchos, muchos años de éxito. Y esto es una gran lección. Cuando Lutero rompe con el Papa y rompe con Roma y únicamente se aferra, como él decía, a su Biblia y a su conciencia, con la cual estaba consumando la herejía que más daño le ha hecho al cristianismo en Europa en los últimos 500 años, cuando él cometió eso, ¿qué obtuvo? No tuvo derrota, no tuvo fracaso, éxito. Éxito, aplauso. De inmediato los príncipes alemanes, los varones y marqueses y todos los títulos que le quieras poner, felices, agradecidos. Lo que Lutero tardó tiempo en comprender fue que la mayor parte de esa alegría era porque ahora los diezmos ya no se iban para Roma, se quedaban en Alemania. El dinero ya no salía para el Vaticano, ahora se quedaba para administración de los mismos príncipes. Y esta es una, reconocido por los historiadores, esta es una de las principales causas de la propagación de la Reforma Protestante, la cuestión económica. Ya no fluye el dinero al sur, ahora se queda el dinero entre nosotros. Dinero que la clase burguesa, o sea, la de los burgos, no la de burgos, sino la de los burgos, la clase que, la clase que estaba esperando ese dinero para mejorar sus comercios, para lo que sería, en poco tiempo, el comienzo de toda una revolución, la revolución industrial. Entonces, ellos felices, claro, se acabó la dependencia de Roma, se acabó el tema del dinero, ahora nosotros administramos lo nuestro. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque yo pido que nos situemos en el corazón y nos situemos en las sandalias o zapatos de Lutero y pensemos lo que sucedió. Este hombre pasa por todo un drama interior, para él no fue fácil, por supuesto, eso fue un drama y él lo vive con mucha seriedad y como resultado de ese drama, pues publica sus 95 tesis y se consuma la ruptura con Roma, entonces viene la bula de excomunión y entonces rompe o quema o las dos cosas, la bula de excomunión, queda claro que ya no hay nada que ver con Roma y ¿qué es lo primero que lo obtiene? Aplauso, éxito. Para una persona que ha pasado por una tormenta interior tan compleja, recibir ese respaldo, recibir ese aplauso, recibir esas cartas de solidaridad y de felicitación, era exactamente lo que más podía confirmarlo en el error. Si él, en ese momento, hubiera recibido más bien una serie de cartas diciéndole te equivocaste hombre, te excediste, así no es, arrepiéntete, quizás lo hubiera considerado, pero el sisma y la herejía se consumó porque él sintió que tenía éxito. Entonces se dedica, él sigue ya en lo suyo, se dedica a la predicación, se dedica a la escritura y sólo más tarde, es que la vida de Lutero es bien interesante, sólo más tarde empieza a darse cuenta que no todo el mundo era tan religioso como él, que no todo el mundo tenía el pensamiento de él, que no todo el mundo era tan piadoso ni tan bíblico como él. Entonces él empieza a escribir también y a discutir de estos temas y se da cuenta que los otros tenían otros intereses, pero ya para entonces ya hay multitud de lo que hoy llamamos pastores protestantes, ya el movimiento se le había salido de las manos y por supuesto, como la predicación de él había sido hay que romper con la cabeza y la cabeza es Roma, mal podía él ahora decir ahora la cabeza soy yo, a mí si háganme caso, ya no podía decir eso, ya no había cabeza y ya no ha habido cabeza, ya la reforma protestante quedó sin cabeza y de ahí en adelante que salga lo que sea, de ahí en adelante el uno funda una iglesia, el otro funda otra y después el que va creciendo dice oye yo como que también puedo fundar una iglesia y funda su iglesia y a donde se para eso y entonces ya tenemos las obispas episcopalianas, ya tenemos los matrimonios que hay en las iglesias luteranas en Dinamarca y en otros países, es decir, ahora quien para eso, toda esta historia la digo para que nos demos cuenta por qué hay que orar, por qué hay que orar, porque a uno le puede pasar esa trampa del destino si quiero utilizar ese lenguaje poético y esa fue una trampa del destino en Lutero, Dios santo, si en ese momento le hubieran salido mal las cosas, él por lo menos vuelve un poco sobre sí mismo y vuelve a reflexionar, Dios, ¿qué he hecho? pero le fue bien, a veces uno hace las cosas muy mal y le va muy bien y esa es la peor desgracia que puede acontecer, los antiguos paganos decían, me han dicho que era refrán allá en tiempos de los griegos, cuando los dioses detestan a alguien le conceden todos sus deseos, ¡ay! eso tiene mucha sabiduría, cuando los dioses detestan a alguien le conceden todos sus deseos, porque concederle todos sus deseos a alguien es dejarlo al garete de su apetito, al garete de sus pasiones, al garete de sus soberbias, al garete de sus mentiras, entonces el que sabe de esto y el que ha visto esas tres recomendaciones no puede hacer otra cosa sino vivir postrado ante Dios y clamarle una y otra vez al Señor, Señor y lo que he olvidado y lo que no me estoy dando cuenta y la palabra de otros, entonces fíjate la oración es absolutamente clave, la oración la oración es fundamental para proteger y para acrecentar la fe Señor que vea Señor aumenta mi fe Señor que vea que si yo ya veo ya veo todo yo veo perfecto muy bien Señor Balaam por favor si tenga la bondad de seguir usted Señor Balaam cuidado con el oráculo de los ojos perfectos el que tiene visiones con los ojos abiertos cuidado con tener los ojos perfectos Señor que es lo que no estoy viendo la escucha de la palabra segunda recomendación una característica muy interesante de los herejes que en el mundo han sido es que siempre han seleccionado partes de la escritura para considerar que eso es lo fundamental y para seguir con mi amigo Lutero por el cual oro por supuesto porque yo deseo yo deseo la gloria eterna para Lutero y para todos yo infierno jamás le podré desear a nadie Dios me libre no yo deseo la gloria eterna el perdón la misericordia la reconciliación para todos vivos y difuntos no puede haber otro deseo en mi corazón para seguir con Lutero Lutero era un enamorado de la carta a los romanos eso de que la fe precisamente la fe y el acceso a la gracia por la fe eso le llenaba el alma eso lo inspiraba y donde encontraba pasajes que no iban en esa línea pues soltaba frases como esta que hay que abonarle al hombre la sinceridad bueno con respecto a esta carta ni sé yo ni tengo bien claro si será Nuevo Testamento o no pero pues ahí la incluyo ahí se estaba refiriendo a la carta de Santiago como Santiago habla de la necesidad de las obras claro que son obras del creyente no obras para lograr la fe sino obras como fruto de la fe eso lo plantea muy claro Santiago en su carta pues la carta de Santiago no le gustaba a Lutero no le gustaba a duras penas le incluyó en su traducción al alemán bueno ahí la dejo ahí la dejo más o menos ese fue su criterio otro caso muy gracioso es con el Apocalipsis este libro extraño una cosa así dice no este libro extraño lleno de símbolos que son de sentido muy oscuro pues bueno ahí queda traducido es decir él tenía su selección él tenía su Biblia es lo que se ha llamado el canon dentro del canon la persona que quiera vivir en esto tiene que prestarle muy al contrario prestarle atención a los pasajes que no le gusten el que quiera ser sabio el que quiera llegar a una fe madura hágame caso por favor aquí digo yo como Pablo os exhorto por la misericordia de Dios mira hazme caso préstale más atención a los pasajes que tú veas como más difíciles y sobre todo los que veas que te contradicen más cuando yo empecé a hacer mis estudios de filosofía y teología estaba el boom estaba el furor de la teología de la liberación en mi querida Colombia y buena parte de Latinoamérica Clodo Bisboff Leonardo Boff John Sobrino Ignacio Iyacuría no sé qué esos eran los autores no voy a ponerme yo como héroe de nada que no lo soy pero sí tengo que contar una cosa en honor a la verdad lo primero que a mí me hizo desconfiar de la teología de la liberación es que en cuanto a reunión congreso conferencia simposio seminario de la teología de la liberación siempre salían los mismos textos y a mí eso me empezó me empezó a repatear como dicen algunos por aquí en esta amada España empezó a repatear en ese asunto oye esta gente no se sale de Amós y no se sale de los textos de Santiago contra los ricos hay de vosotros los ricos habéis ahorrado para el tiempo de la corrupción para el tiempo del juicio y no se que esos pasajes les encantaban a los de la teología de la liberación bueno hermoso no hermoso y ahora a ver reunión teólogos de la liberación o como existe aquí en España la asociación Juan 23 que eso tiene de todo ay Dios el daño que ha hecho la tal asociación Juan 23 aquí eso es espantoso bueno a ver reunidos los de la asociación Juan 23 y por ahí los de la teología de la liberación vamos a leer este texto de la palabra de Dios criados sed sumisos con todo respeto a vuestros dueños no solo a los buenos e indulgentes sino también a los severos bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios palabra de Dios a ver teólogos de la liberación explícame este texto ese texto no sirve para la teología de la liberación el que sirve cual es el que sirve es que nuestro Dios hará justicia a los pobres que nuestro Dios es el que despoja a los ricos y los despide vacíos y no sé cuantas cosas sin fijarse en que María se declara primero y sobre todo esclava de Dios no 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 esclava cual esclava ella es servidora que mejor dicho es colaboradora es decir asociada prestante eso es lo que es ella entonces cuidado con eso cuando aquí se dice escucha la palabra de Dios no es escúchate en la palabra de Dios no es escúchate es escucha a Dios y más te habla Dios en lo que te contradice y una de las señales de la persona que se conoce a sí misma es que ese le tiene amor a toda la palabra y busca con diligencia aquello que le contradice qué distancia tan grande nos separa muchas veces de los santos mientras que nuestro ego busca ser acariciado y buscamos con mucha diligencia aquello que confirma lo que estamos pensando los santos buscan más bien aquello que les contradice aquello que les educa ahí donde se puede aprender algo ejemplo eminentísimo ejemplo extremo de esto Juan de la Cruz que parecía tener un placer que si no fuera santo lo llamaríamos placer morboso un placer morboso en todo lo que le contradijera porque él sabía que el camino de la Cruz ese sí es ese sí es ahí donde yo muero ahí es donde está ese sí es ahí donde muere mi gusto donde muere mi preferencia pero se glorifica a Dios no es morir por morir ahí donde yo muero ahí es ese sí es entonces la escucha de la palabra de Dios con esa particular apertura a lo que me contradice a lo que me golpea a lo que me abofetea y por eso y por eso la santidad tan grande a la que está llamado el monje la monja mira todos en la iglesia pero especialísimamente monjes y monjas sois llamados a escuchar con tantísima abundancia la palabra por qué por buscar con diligencia qué es lo que te abofetea por buscar con diligencia en dónde hay que corregir a ver somos o no somos amadores de la perfección espiritual esa es la pregunta que hay que hacerse realmente buscamos la perfección de la caridad como pide el Vaticano segundo sí o no esa es la pregunta que hay que hacerse bueno entonces si buscamos la belleza y la perfección espiritual hablemos con los que saben de belleza por ejemplo con los artistas hablemos con un pintor que de veras sabe de pintura hablemos con un escultor que realmente sobresale por encima de todos vamos a buscar a uno bien bien evidente a ver pensemos en un Miguel Ángel este Miguel Ángel cómo llega a esas cumbres de perfección a ser un Moisés un David una pieta cómo se llega cómo se llega a ser un escultor de esa talla cómo se llega a tan altísima perfección pues se llega a esa perfección porque este hombre de joven ya era buen escultor pero tenía un ojo para lo que estuviera mal para lo que estuviera imperfecto el joven escultor Miguel Ángel cuando hacía sus primeras obras miraba y volvía y miraba y miraba por tercera cuarta y quinta vez qué es lo que le falta a esto no está mal pero algo le falta qué es lo que le falta dónde está lo imperfecto esa es la pregunta del que ama la perfección dónde está lo imperfecto ah pues mira que ese brazo está muy bien pero ese es un brazo sin venas y cuando uno aprieta por ejemplo si tengo aquí una espada y uno aprieta se ven las venas ah eso es lo que le falta por eso lo veo muerto entonces espérate vamos a hacerle las venas y ponerse a hacerle las venas a un brazo es una cosa dificilísima y empieza este hombre a esculpir las venas en el brazo que sostiene aquella espada o garrote o masa o lo que sea hasta que quede perfecto así se logra la perfección entonces cuando yo os digo que uno debe buscar en la palabra de Dios lo que le patee lo que lo abofetee no es por masoquismo es porque yo pregunto somos o no somos amadores de la perfección espiritual si somos amadores de la perfección en Cristo que tenemos que buscar pues en donde esta el problema donde esta el defecto en que estoy desobedeciendo al amor de mi alma esa es la pregunta que tiene que hacerse una monja y la que tiene que hacerse si es de verdad monja si es de verdad de Dios esa es la pregunta que se hace por la mañana y por la tarde y por la noche que es lo que te puede desagradar de mi señor de mi alma esposo bendito de mi corazón que te puede desagradar de mi y entonces la monja llega al oficio de lectura y la monja llega a las vísperas y la monja hace su meditación y ese pensamiento no se le aparta como yo quiero ser para mi amado porque mi amado es para mi y yo soy para mi amado como yo quiero ser para el que le puede estar desagradando esa es la escucha profunda de la palabra la escucha superficial es la de mis teólogos de la liberación a ver, a ver, a ver este pasaje criados sed sumisos no, no, no ese no sirve ese no sirve para lo que estamos haciendo no sirve espérate buscamos el que confirme lo que nosotros estamos diciendo tú no estás escuchando la palabra de Dios tú estás escuchándote en la palabra de Dios o sea que no ha salido de ti escuchar la palabra de Dios es buscar lo que te abofetea y por eso el día feliz para un monje un monje de verdad un monje de aquellos un monje que merezca ese nombre el día feliz es el día que encuentra el texto que de manera maravillosa le contradice y le ilumina ay bendito Dios hoy si me has hablado Señor alabado seas hoy si te he escuchado la liturgia y los sacramentos especialmente la eucaristía que es sacramento de la radicalidad del amor de Dios y la confesión tomar en serio lo que nos dice el confesor mira creemos o no creemos que está Cristo en el confesor esa pregunta hay que hacerse si creemos y si nosotros hablamos con sinceridad y si nosotros abrimos el corazón pues ahí hay una luz muy grande con muchísima frecuencia Dios nos habla a través del confesor y ahí va a pasar lo mismo que estábamos diciendo en la escritura y que es lo que va a pasar pues va a pasar que Dios nos va a hablar con mucha claridad y nos va a bofetear el inmaduro en la fe que es lo que espera de la confesión únicamente que me acaricien la cabecita y que me digan ya pasó ya pasó mamita ya pasó ya no te preocupes ya no más llorar ya pasó el que va creciendo en la fe se da cuenta si si está bien y se necesita abrazo y se necesita cierta caricia si si está bien pero que también necesito lo otro que también necesito que me hablen claro que también necesito quien me contradiga es muy interesante en la vida de Santa Teresa de Jesús la manera como ella busca quien la dirija entre otras cosas pues sabemos que tuvo entre sus directores a un dominico y como buscaba ella a sus directores y como buscaba predicadores para el monasterio y confesores para el monasterio con que criterio los buscaba suaves los buscaba complacientes los buscaba bonachones los buscaba por la calidad de la sonrisa y las palmaditas no 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 uno que me ilumine uno que me contradiga uno que me argumente uno que me enseñe porque imagínate semejante mujer semejante mujer por Dios que lo que tenía era luz en esa cabeza y en ese corazón que venga un confesor a decirle bueno eso tuyo ni pecado será mira no te preocupes no te preocupes por eso a ver venga la solución y que pase la otra no 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 si yo lo que necesito es uno que me contradiga padre es que estoy pensando esto pues vas muy equivocada aleluya padre gracias enséñeme dígame en que que ha pasado aquí esa es una persona madura en la fe el que quiere madurar en la fe lo que busca es eso alguien que me contradiga alguien que me eduque y lo mismo para los superiores a ver el inmaduro en la fe que es superior quiere cuál es el prior ideal para el inmaduro en la fe el que a todo me va a decir que sí padre puedo no ni me digas ni me digas ya sabes que puedes haz como te parezca ya eres crecidito ese prior es el prior ideal para el inmaduro pero cuál es el prior que yo quiero si estoy creciendo en la fe pues el prior que me eduque el prior que no me diga todo que sí el prior que me contradiga pero pero por qué dice usted eso por qué habla usted de contradicción entonces me quiere masoquista no has entendido nada mira entendiste el ejemplo de Miguel Ángel hay que buscar la perfección y la perfección se busca buscando la imperfección esa frase me gusta la perfección se busca buscando la imperfección claro entonces quién me va a contar de mis imperfecciones si el prior únicamente me aplaude si el provincial todo me lo aprueba si por todas partes aplausos pues entonces cae sobre mí la maldición de Cristo que dijo Cristo ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros ay de vosotros si todos os aplauden ay de vosotros si todos tienen buena opinión no yo necesito es que el que tiene autoridad sobre mí también me contradiga pero nosotros no somos así no uno no quiere eso vamos a ser sinceros uno no quiere eso uno quiere es que el prior esté del lado de uno uno del lado del prior eso es lo que uno quiere que le den permiso para todo y que estén de acuerdo con todo y hay veces hay veces que se elige a los superiores con ese criterio a ver a quién nombramos pues a este no, no, a ese no nombremos uno mira uno que entre dos o tres lo mareamos y ya y estuvo ya con eso ya lo tenemos visto yo he oído esas conversaciones con palabras más palabras menos yo las he oído yo las he oído de religiosos profesos le he oído eso ese no ese no no ese no ese no es problemático ese no y ese le pone un problema más bien este otro que ese ese no tiene ese no tiene un problema ese mira ese ya lo tenemos aquí ese no hay ningún problema prueba de que somos unos inmaduros en la fe el que es maduro en la fe buscará que el prior el prelado el visitador el obispo no tienen que decirme lo que a mí me guste no tienen que decirme lo que a mí me guste más bien que bueno que me digan lo que no me guste que bueno ahí está eso está muy bien que me digan lo que no me gusta porque eso me abre mi mente si el prior me va a decir lo que a mí me gusta y el obispo me dice lo que a mí me gusta el provincial me dice lo que a mí me gusta que de a oscuras y luego abro la palabra y leo los tres pasajes donde yo me escucho a mí mismo ay que estoy aprendiendo lo hermoso es abrir la palabra y ver que Dios me dice cuánto te falta ay si señor tiene razón y luego me voy a confesar y el confesor me dice pues estás estás muy equivocado te crees gran cosa pero estás bien equivocado aleluya gracias señor gracias eso es lo que uno necesita eso es lo que uno necesita que sin eso no hay crecimiento que es lo que encontramos en la palabra de Dios Dios corrige a los que aman no dice así Dios corrige a los que aman entonces el prior que no me contradice que no me corrige no me ama es mi cómplice no es el que me ama en el nombre del señor el confesor que no me corrige el confesor que no me regaña no me ama se está quitando un problema de encima está tomando el camino fácil ese no me ama mi amigo que me repite mi amigo porque hay amigos que son amigos eco el amigo eco yo pienso esto yo pienso lo mismo yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero es que además yo creo que habría que hacer esto pues si realmente eso es lo que hay que hacer el amigo eco ay que poco sirve que poco sirve para crecer en la fe y que mucho engaña el pobre lutero el pobre lutero si los amigos pero eso no eran amigos lo estaban usando a él y él no se dio cuenta si los príncipes y los varones alemanes le hubieran dicho mira que te has cargado la fe de este pueblo con eso que has hecho lutero hubiera reconsiderado su posición pero como en realidad lo odiaban y lo utilizaban ¿qué hicieron? aplauso bien buena buena lutero eso aplaudían más que ayer en el partido de España contra Irlanda ah buena buena esa bravo lutero muy bien la fe crece la fe crece al ponerla en práctica hay que poner en práctica la fe lo que dice Jesús lo voy a poner en práctica poner en práctica no significa entender Jesús me dice que ore por los enemigos entonces oro por los enemigos estoy entendiendo porque hay que orar por los enemigos cuanto hay que orar por los enemigos no lo tengo del todo claro pero Cristo dice que lo haga lo hago punto es decir la obediencia es fundamental en el crecimiento de la fe la fe se afianza recibiendo testimonio en la propia comunidad y ese testimonio a veces se da de viva voz a veces se da en el día a día entonces para crecer en la fe una de las cosas que uno necesita es este tipo de ejercicio yo lo he hecho eso debo decir con verdad yo lo he hecho y lo sugiero para que otros también lo hagan mira no tomes tu comunidad en bloque no nombre por nombre haz este ejercicio haz este ejercicio ¿qué puedo aprender yo de Fray Pedro de Fray Roberto de Fray Juan haz en un cuaderno pon ¿qué puedo aprender de Fray Juan? pasas la hoja ¿qué puedo aprender de Fray Roberto? pasas la hoja ¿qué puedo aprender de Fray Ernesto? ahí pones a cada uno en una hoja y luego te dedicas durante un mes o dos meses a llenar tu cuaderno te va a sorprender como al principio no hayas nada que escribir por lo menos eso me pasó a mí yo hablo de mí porque soy un pecado ¿qué me pasó a mí? que cuando fui a hacer ese ejercicio oye yo disque 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 no tenía nada que aprender de nadie fíjate hasta donde llega mi soberbia fíjate yo no escribía nada no encontraba que escribir estaba tan atento a mis buenas ideas y estaba tan atento a los pecados y errores de los demás que no encontraba que escribir cuando pasó el tiempo poco a poco fui viendo que de cada uno de mis hermanos tenía algo y mucho que aprender yo les sugiero yo les sugiero os exhorto por la misericordia de Dios no dejéis de hacer ese ejercicio una vez en la vida o digo yo una vez cada 5 años mucho una vez cada 10 años verdad pero hazlo hazlo es que estamos ciegos y uno no sabe lo ciego que está hasta que no hace un ejercicio de estos y cuando uno hace el ejercicio y empieza a escribir lo que está aprendiendo o no aprendiendo de los otros uno dice he vivido como un ciego y yo digo una cosa y que Dios me mire con misericordia si antes de hacer ese ejercicio yo me hubiera muerto yo me hubiera muerto ciego a tantas virtudes y bondades de mis hermanos ciego 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 a las virtudes de mis hermanos eso si con los ojotes abiertos al pecado al defecto está equivocada pero ha creído en esto pero ha hecho esto y las virtudes de ellos donde tengo yo la lista de las virtudes de ellos donde tengo lista de lo que puedo aprender y yo les digo de lo que a mi me pasó yo no encontraba al principio que escribir haz el ejercicio verá lo que te sirve mire la fe se amplía al contacto con las vidas de los santos acuerda de que todos tenemos la tentación y eso pasa más en los monasterios de clausura con el debido respeto a que el mundo se nos va volviendo chiquito y llega un momento en el que el mundo se le vuelve aún así diminuto y uno cree que la fe la iglesia el evangelio el futuro de la humanidad depende de aquí de estos 4 o 5 el mundo es un poquito más grande es un trícito más grande entonces los santos nos ayudan a ampliar la mirada que bueno y que importante es que uno tenga referencias y modelos y ejemplos que seguir en un monasterio por ejemplo se supone que cuando estamos empezando nuestra formación lo mejor que puede pasar es que uno tenga cariño y admiración por sus formadores eso es bello que bueno que uno pueda sentir cariño admiración que se yo por tal persona muy venerable en la comunidad por este prior este exprior este exprovincial eso está bien pero pero espérate que la iglesia es más grande entonces que tu cariño por el padre venerable no te oculte que hay otros modos de vida que tu cariño por tu padre maestro no te oculte que hay otras referencias porque uno se enceguece y uno dice por aquí por aquí y la vida dominicana es esto y la manera de ser iglesia en Colombia es esto un momento espérate espérate que es que le anchas castilla no dicen aquí anchas castilla y es que hay muchos modelos entonces las vidas de los santos son importantes porque viendo los distintos modelos uno ve que brillaba en la fe Tomás metido en su biblioteca y alumbrado con un candil y hablando a tres o cuatro secretarios sobre distintos tratados teológicos prácticamente sin salir de esa caverna por servir a la iglesia eso es fe enterrar la vida así es fe pero no carece de fe el otro que se va a misionar y le da la vuelta a la África y llega a la India y llega a Shanghái y llega a no sé dónde a ese tampoco le falta fe y al otro que se deja asar sobre una parrilla tampoco le falta fe y a la otra que fue martirizada esta que fue martirizada de niña que le cortaron la cabeza como se llamaba Inés no era Santa Inés la que tenemos en enero una niña de 12 años que dice no es que ya mi corazón es para Jesús no pero cásate con alguno de estos magnates no 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 mi corazón es de Jesús que te matamos que mi corazón es para Jesús que ponga la cabeza y pues la pongo oye no le faltaba fe entonces el ejemplo de los santos por algo la carta a los hebreos nos hace ese elenco tan hermoso no el ejemplo de los santos hace que a uno se le amplíe la mirada si está muy bien el prior que Dios me puso el maestro que Dios me puso está muy bien los venerables aquí que tengo cerca pero Ancha es Castilla y hay mucha otra gente entonces ampliar la mirada crecer en la la fe la fe se purifica y consolida dice este apunte con el estudio si es amable y en comunión con la si es que dice aquí humilde si es humilde y en comunión con la iglesia entonces especialmente el catecismo especialmente las obras sólidas recomendadas por la iglesia acuérdate que entre las amenazas de la fe pusimos aquí la curiosidad entonces fíjate la curiosidad es una amenaza pero la estudiosidad es una virtud entonces un estudio firme serio padres de la iglesia catecismo suma teológica en fin obras sólidas autores reconocidos doctores de la iglesia ahora por ejemplo habrá que desempolvar y habrá que renovar las obras de San Juan de Ávila hombre que otro doctor de la iglesia aquí para España pues enhorabuena entonces hay que estudiar San Juan de Ávila cierto en vez de estar buscando en las librerías la última novedad a ver si 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 pegando el cristianismo con rebote en el budismo y que salga por la meditación entonces a ver si por ese lado no no espérate habiendo fuentes prístinas habiendo habiendo tanta hermosura pues no vale la pena empezar por conocer eso sugerencia especialmente para las más jóvenes no es buena idea estar cambiando entre muchos autores tomar un autor serio o autoras entiende un autor serio aprobado por la iglesia y completar una dos o tres obras buenas y representativas de ese autor jamás terminaré de darle gracias a Dios como en el noviciado además de la palabra que considero sabia de mi maestro en aquella época realmente Catalina me acompañó el noviciado yo tomé el diálogo de Santa Catalina yo no estaba dando vueltas el diálogo capítulo por capítulo ahí voy ahí voy mira toda la vida me ha servido eso yo vivo agradecido no sólo con que Dios le dio esa santa a la iglesia sino con haberla descubierto en ese momento tan importante y haber podido seguir eso entonces leer aquí tres páginas de Catalina y dos de Isabel de la Trinidad y un capítulo que llevo empezado de Santa Teresa y así no es así no es así como el noviciado no puede estar cambiando de maestra pues así lo mismo en esto de los autores y del estudio nada de estar tonteando con que un rato Santo Tomás y otro lado otro rato Buenaventura quédate con algo que todos son buenos son aprobados por la iglesia que bueno tomar por ejemplo a un Buenaventura pero en serio tomarlo te lees una obra completa te familiarizas hasta que tú puedas sentir que es de tu casa eso es realmente llegar a conocer un autor sentir que es de tu casa sentir que es de tus entrañas bueno el estudio la fe se consolida en la victoria sobre la tentación nos dice San Agustín no hay victoria sin lucha no hay lucha sin tentación en su famoso sermón del primer domingo de cuaresma la fe se robustece compartiéndola en la evangelización que hermoso poder compartir entre nosotros y también a los seglares que se acerquen al monasterio hombre que hace bien eso Jesús es el Señor esa proclamación le hace un bien infinito y hay que tener mucho cuidado porque ese es el papel dentro de un monasterio con aquellos que se acerquen el papel principal nuestro con la gente que se acerque es la proclamación del Señorío de Cristo digo esto porque a veces se vuelve más el tema de los seglares se vuelve más asunto de de comidilla y de corrillo y de noticias familiares lo que Teresa llamaba Teresa de Jesús llamaba los deudos esa palabra como ha cambiado su significado según me parece entender lo que Teresa de Jesús llama deudos no son necesariamente los que los que estén padeciendo un duelo o algo parecido como a veces se entiende en el castellano actual deudos son personas con las que tengo alguna obligación esos son los deudos entonces ¿qué pasa? pues pasa que ya en tiempos de Teresa de Jesús entonces ya había un poco esa costumbre de que el locutorio porque es que tengo unos deudos y unos deudos pero las conversaciones no son las de Santa Escolástica no son conversaciones santas entonces tenemos que cuidarnos porque hablando del contexto del monasterio de Clausura que nuestra conversación sea santa que nuestra conversación sea un homenaje a la gloria de Jesucristo y esto es bello y esto es grande y finalmente pues se fortalece la fe leyendo el paso de Dios en nuestra propia historia recorriendo una y otra vez lo que Dios ha hecho en mi vida agradeciéndole y repitiendo aquella frase que me gusta tanto de Fray Luis de Granada Dios que me trajo hasta aquí aquí no me va a dejar Dios que me trajo hasta aquí me seguirá guiando fiel es el que guía las estrellas así que tengamos esa convicción tengamos esa firmeza y que Dios nuestro Padre fortalezca nuestra fe no sólo con ocasión de esta celebración a la que nos invita el Papa sino en toda nuestra vida para que podamos llegar con esa fe viva para que podamos pasar de la esperanza a la visión perfecta para que podamos decir en el momento mismo de nuestra muerte podamos decir a ti a quien serví mientras no podía ver ahora gozosamente contemplo y alabo por la eternidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los hijos de los siglos amén por la eternidad de los siglos y alabar por la eternidad gloria al Padre